Música Amigos, nos encontramos aquí en la presa El Estribón en Yagualica, Jalisco vamos a conocerla, acompáñenme fue una de las recomendaciones que nos hicieron al venir para Yagualica se ve, se ve que está muy bonito se ve que está arreglado, es también tipo parque parque recreativo presa El Estribón bienvenido, un lugar naturalmente familiar ah, está padre, miren está padre aquí para organizar un eventito de algún cumpleaños, de algún bautizo, algo toda la familia, miren, hay varias terrazas grandes miren, aquí se trae uno sus mesas, sus sillas y está muy padre vamos allá a la de la mera presa yo pienso que es la primera que agarra la gente esta, miren, está muy bonito no sabemos si tendrá algún costo o es de aquí pues ya de los habitantes que están aquí en Yagualica, miren miren nomás que terrazota miren nomás, todo para su evento aquí la terracita aquí la naturaleza al aire libre, vean qué vista tienen aquí ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Se levanta, se pone el carbón y a cocinar. Mira el pasillo este para ti. Y si traen a alguien de silla de ruedas también, pues se puede mover. Andador, el doctor Ernesto Gómez Limón. Obra realizada siendo presidente municipal. El doctor José Guadalupe Durán Auregui. A ver, vénganse, vamos a caminar. Miren amigos, cuando la gente se lo propone, qué bonito pueden quedar las cosas. Este andador está muy bonito aquí para venirse hasta caminar en las mañanas. Dar unas varias vueltas y hacer un buen ejercicio. Amigos, una tecate, pero como les digo, todo con medida, nada con exceso. Miren, esta terracita está muy padre. Esta terracita está muy padre. Esta terraza, mira. Está muy padre. Está como la cima. Miren amigos, imagínense aquí un bautizo. Una primera comunión, festejar aquí con la familia. Con su respectivo asador. Aquí miren el aire. Como fluye su terraza. Aquí miren, a gusto. Muy a gusto. Sorprendidos, miren Esta terracita anda midiendo Yo creo que es unos 10 por 10 más o menos Y vean Aquí hay chance de quedarse hasta las 9 y 10 de la noche Y desde las 8 de la mañana Abren aquí el parque Mira Lalo, hay escaleras para la presa Ya se me descargó la pila Del celular Pero miren traemos refacción Entonces ahorita conecto Y un ratito agarro otra vez ya Amigos La verdad Hemos tenido un agradable Y provechoso paseo Aquí en Yagualica Está de admirarse este pueblito Muy organizado, muy limpio Y este parque que está a un lado de la presa Nos ha sorprendido mucho En beneficio de todos sus habitantes Está muy bonito Ojalá y varios Varios ayuntamientos Varios pueblitos pudieran hacer esto Porque Pues en sí Es una obra En beneficio 100% Para el Para el ciudadano Pues para el Para el pueblo Queremos mandar un saludo Desde acá de Yagualica Para la familia Salazar A la torre Que nos ven desde Wisconsin Un saludo Para toda la familia Allá de mi compadre Que estén muy bien Que Dios los cuide Los bendiga También un saludo Para la familia Cárdenas Que siguen todos nuestros videos Un saludo también Para la familia Velásquez La familia Lara La familia Rocha También desde Washington Que seguido nos mandan Saludar Muchas gracias por su apoyo Nos dicen que dieron Comparten nuestros videos Y estamos bien agradecidos Con ellos La familia Camarena La torre Y a todos A todos los que nos ven Al amigo Velás Si nos llega a ver también Muchas gracias Miren amigos Ahí está la terraza mayor Aquí Es un escenario Para Si traen alguna banda Algún grupo musical Pues aquí Ahí arriba Y aquí abajo Aquí alrededor Se pueden acomodar Varias mesas Si Está muy grande Muy amplio Y el aire Circula muy bien Por aquí Tenemos acá Este es el sostén De aquí Del Del techo Y acá está Para que se conectara Al grupo Miren Ahí vemos Miren Que bonito parque Miren Estamos a preguntar Si tienen algún costo Que yo creo que está así Porque Aquí pues Ya uno se estaría ahorrando Lo del casino Lo de la terraza Para alguna boda Para algún 15 años O algo Amigos Seguimos aquí En el parque Estribón Miren También tenemos Tienen aquí Para hacer ejercicio Miren Les voy a enseñar Cómo pueden hacer ejercicio Aquí ¿Eh? Está algo pesado Si están delgaditos No van a sufrir tanto ¿Verdad? La presa está Está como en una U Como una herradura Miren Da vuelta así Vengan para acá Hacia alrededor Y da vuelta No da La totalidad De la vuelta Pero Si es como Una tipo U Con los arbolitos De estos Miren Si alguien Sabe cómo se llaman Estos arbolitos Díganos Es donde sale El heno Miren Ya nos dijeron Que se llaman Mezquites Este tipo de árboles Pero no en todos Los árboles He visto Que den heno He visto que hay mezquites Sin heno Y estos todos Miren No sé si sea No sé si sea Por las temperaturas O por la tierra O por el tipo de árbol Pero Estamos asombrados Amigos Miren Este tan Mira Miren Este Mira ¿Qué es Pati? Cortas este A ver Queda como Un gallito Como una patita Mira No es un heno Este es un gallito Es como una planta ¿Ya viste? Oh Entonces no sé No Hemos estado equivocados Amigos Disculpenos En el nacimiento Se pone Pero alrededor Del nacimiento Se pone En el nacimiento Como un gallito Oh Gallitos El gallito mensajero Hasta esta parte Llega la presa Miren amigos Esta parte No es muy grande La verdad No es muy grande La presa Pero Pues el parquecito Ya la hace ver Más bonita todavía Buenas tardes Oye Tenemos una duda A ver si Pues Las Terracitas estas Se rentan O ¿Sí? Sí Tienen costo Ajá ¿Y con quién Se tienen que apartar? ¿Ya la quería Para la oficina? Sí No Estamos preguntando Para si algún día ¿Cuánto? 150 Lo demás Sillas Mesas Y cuántas horas Todo el día Así Y aquella grande Y no ¿No tienen otro costo El fin de semana O es lo mismo? ¿Y de dónde están? ¿Y de dónde están? ¿Están? 150 Ah ok Bueno Muchas gracias Pues amigos 150 La palapa La terraza Por las horas Que las ocupen Y como nos dijeron Aquí Te pueden rentar Bricolin Mesas Todo lo que se ocupe Pues Se me hace un muy buen precio No sé usted Apunten ahí en los comentarios Que Que les parece Si se les hace barato Si se les hace caro Pues en dólares Vienen siendo 8 dólares Por la más pequeña Y por la otra Vienen siendo 500 pesos Que vienen siendo 30 dólares Más o menos Y las horas que ocupen Y está muy amplio Y muy cómodo Tiene todo para Podemos ver allá La terraza de aquí Como se ve Miren Por esa piden 150 pesos Así como está Ya si las quieres Con sillas Mesas Brincolin Pues ya tiene otro costo Que Pues la verdad No creo que cobren muy caro Tienen Buenas tardes Vamos a pasar Sí, claro que sí Me voy a la bolsita ¿Cómo tienes el pan? La pieza chica es 8 Los piscales de 17 Y la churrada de 13 ¿Cuál es? ¿Esa es la de 38? Sí Esos piscales de 17 La churrada grande es de ¿Están rellenos de algo? La churrada grande Sí, sí No, es el medio ¿Y esta? Esos no A ver, vamos ¿Cómo le llaman? ¿Cómo le llaman a estas? ¿Chuladas? Churreadas Ah, chorreadas ¿Quieres que se le vuelva un papel? Ah, por favor A ver, pati ¿Aquí haces el pan, carnal? ¿Puedo tomarle un video aquí, carnal? Sí, sí Mira, pati ¿Es de los antiguos este horno, carnal? ¿Dónde? ¿Es de los antiguos este horno, da? Sí, es de leña todavía ¿Todavía es de leña? Sí, todavía ¿Tiene muchos años este horno? ¿Cómo es reciente? No, tiene más de 50 años ¿Más de 50 años? Órale Digo, según diría que hay unos panos doraditos Pero doraditos es decir, doraditos recientes, ¿no? Hay una que se llama campechanas Pero no es como hoy Mira Mira ¿Cómo quemadito? ¿No? Este Entonces va a ser esa, carnal Y A ver, ¿cuánto 4? ¿4 está bien? A ver Entonces ¿Entonces esta panadería cuánto tiempo tiene más o menos, carnal? Pues yo pensé por ahí ¿Sí? ¿Tú ya eres, qué, la tercera generación o qué? ¿O cuarta? Empezó el papá, mi abuelo Mi abuelo Mi tío Y ya Ahora, no, pues sigamos pasando por aquí Los vimos bien 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 a la mano No, está bien a la mano Ándale pues, muchas gracias, ¿eh? ¿Cómo se llama la panadería? Pues no tiene nombre, no más aquí con don Alfredo ¿Con don Alfredo? Sí, 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 sí Miren amigos, pues acabamos de salir aquí de la panadería Don Alfredo dice que tiene más de 50 años La panadería Él es el tercero o el cuarto de la generación Y el horno es de los de antes, todavía con leña No sé si salió en la toma, que afuera hay leña Tiene leña ahí el encargado, pues el dueño Vamos a probar aquí el pan Muy sabroso Un like Amigos, ahora sí vamos a la capilla de la Virgen de Guadalupe Del Cerrito Aquí en Yagualica Pero vean que inclinado está para subir Hay que poner la primera especial Para que suba, porque si no, no sube amigos Miren Yo creo que aquí si anda uno borracho, sí se viene de boca Miren nomás Es una de las recomendaciones que también nos hicieron Venir a esta capilla Porque tiene una de las mejores vistas Aquí en Yagualica Si no, ya subiste las primeras corazón Ahí vamos amigos, miren No es por exagerar, pero vean Vean como está Y todavía nos falta Venganse Vamos Vamos A darle A darle Si te pones el dedo, para que te acerque al lado, no te pones. Sigamos. Llegamos. 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 Comida casera, Esther. Aquí fue donde estábamos. Ahorita vamos a ver si encontramos unos taquitos. Llegamos. Ya le dimos una vuelta, media vuelta al mercado. Y vamos a ver más para adelante. Yo creo que si va a haber algo, todavía es temprano. Entonces se quedara con la casa. Una vuelta a la vez, que se va a una mails. Llegamos de mesa, nos encontramos dos, dos y nos vemos en el próximo. Los gracias. pues estuvimos buscando tacos y tacos no encontramos encontramos hamburguesas pero ya llevamos 10 minutos aquí y no vienen a despacharnos a ver vamos a ver la atención si no ahorita nos vamos con el amigo de los tostilocos allá están los amigos de los tostilocos amigos aquí echándonos un cafecito aquí en Yagualica miren fue cortesía del hotel y aquí aprovechando ahora si vamos a ver si encontramos unos tacos ayer nos encontramos tuvimos que cenar hamburguesas entonces vamos aquí a la plaza de Yagualica a degustarnos buenos tacos acompáñenos estamos aquí en los tacos tacos que se llama Lalo no tiene nombre estamos aquí en los tacos afuera del mercado municipal de Yagualica miren amigos pues ya nos estamos despidiendo aquí de Yagualica estamos dando ya el último recorrido para hacer las compras es un pueblo muy bonito un pueblo mágico de aquí de Jalisco si llegaron hasta estos momentos del video se los agradecemos y no se les olvide de compartir suscribirse y ponerle like muchas bendiciones para todos y hasta el próximo video aquí desde la tierra del chile Yagualica Jalisco Bye Gracias por ver el video.